Ven y cuéntame pobre indio, ¿por qué lloras con ternura? Ven y cuéntame pobre indio, ¿por qué lloras con ternura? Pues tu raza está vencida y es eterna tu amargura Pues tu raza está vencida y es eterna tu amargura Si a muy rima y wacharuna, imagina wakangilu Si a muy rima y wacharuna, imagina wakangilu Levanta tu frente, el blanco es tu hermano Tendrás vida propia, tendrás libertad Pero es este el cruel destino de nunca poder ser libre Pero es este el cruel destino de nunca poder ser libre Cuma jataringui ecuatoriano runa Cuma blanca manchangui cuqui tucu, niño ecuatoriano Tu voz es de lamento que tiene el pajonal cuando le azota el viento Ecuadoriano runa Cuma jataringui cuqui tucu, niño ecuatoriano, no le temas al blanco, es tu hermano Cuma jataringui cuqui tucu, niño ecuatoriano, no le temas al blanco, es tu hermano Cuma jataringui cuqui tucu, niño ecuatoriano, no le temas al blanco, es tu hermano Cuma jataringui cuqui tucu, niño ecuatoriano, no le temas al blanco, es tu hermano